Nuestra compañera Angie Tellez nos entrega detalles de una denuncia ciudadana donde una mujer asegura que su excompañero sentimental la agredió de tal manera que está que pierde una pierna. Ella está en cuidados intermedios en una clínica y al parecer este agresor hace parte de una institución de seguridad de la policía. Adelante con toda la información. La escuchamos Angie. Aníbal, buenos días. La víctima de 27 años está viviendo un completo calvario. Lleva al menos siete cirugías y está a punto de perder su pierna derecha por cuenta de su expareja sentimental quien le propinó una brutal golpiza. Incluso la tomó por el cabello delante de su propia hija de tan solo tres años. Aquí está el testimonio de la víctima. Este señor empieza a tratarme mal, a golpearme, me coge a patadas, a puños. Dando como resultado me rompe el ligamento de la rodilla derecha. Aparte de eso, pues él me encierra en su carro. Me llega a aproximadamente 10 cuadras, son sitios muy oscuros, donde me sigue golpeando, me chusa las piernas. Después llega la policía, lastimosamente pues él se identifica como patrullero de la policía. Y de una vez los policías lo único que hacen, después de yo decirles que él estaba en estado de embriaguez, que mire que teníamos una menor de edad, ahí en el carro que yo estaba golpeada, ellos lo que hicieron fue acompañarme a la casa, dejándolo ahí libre. Y es que incluso el excompañero sentimental de esta mujer de 27 años también llegó hasta su vivienda y le hizo dos disparos contra la fachada de la misma, incluso también rompió los cristales de las ventanas. La familia tuvo que salir de esta vivienda, cambiarse de casa por cuestiones de seguridad y se encuentra con nosotros la mamá de la víctima. Muy buenos días, cuéntenos cómo se encuentra su hija, ¿preocupante esta situación? Sí, muy buenos días. Ella ahorita la tienen en cuidados intermedios porque ella se encuentra muy... tiene una infección severa. Ayer se nos desmayó por la tarde, ahorita en ese momento la tienen con oxígeno. La verdad, los hechos ocurrieron el 31 de julio, amanecer el 31 de julio, domingo. La llamó para que recogiera a la niña como a las 2 de la mañana. Ella fue, o sea, asedió a esto, se fue para allá, fue a recoger la niña. Él venía muy borracho, no quería dejársela bajar del carro. Ya se subió, forcejaron, él la cogió a golpes, le dañó el ligamento cruzado de la rodilla derecha. A través de esto la cogió con un palo de pincho que se iba comiendo, la chuzó por todos lados, la cabeza, la rodilla. Tiene infección. El mes pasado la tuvimos acá 15 días. La mandaron con terapias para la casa. Que si las terapias no le hacen, entonces la tienen que operar, que puede hasta amputarle la pierna. ¿Quién es el agresor y qué se conoce de él? ¿Está en libertad? Sí, yo creería que sí, que él está trabajando todavía. Él es un patrullero, se llama Jaime. Jaime. Es un patrullero de la policía, pero ¿él está libre? Jaime Sánchez Ordóñez se llama. Ah, no, perdón, perdón. Él se llama Jonathan Sánchez, se llama. Es un patrullero de la policía. Sí, en este momento creería que todavía, no sé, porque había una fiscalía, ya está todo sobre la fiscalía. Nos dijeron que a él le iban a quitar la arma y todo, porque este señor no podía andar con arma, porque la verdad esa noche, ya no sé, él quería matar a mi hija. Entonces, pues, lo más terrible fue que fue en delante de la niña, todo está en delante, él hizo todo en delante de la menor de tres años, que es mi nietecita. Y, pues, mi hija, pues, la verdad está muy mal, muy mal, y yo lo único que quiero es que se haga justicia con ese señor, porque la verdad, mi hija está muy mala, muy malita está. En este momento están cuidados intermedios. ¿Puede perder la pierna derecho? Sí, señora, ya le dijeron que van a mirar a ver, porque si no la tienen que amputar la pierna. Muchas gracias, pues, esta es la historia de un brutal ataque por parte de las parejas sentimental de una joven de 27 años. La víctima dice que, pues, presuntamente le agredió un patrullero de la policía. Todo esto está en materia de investigación, y lo que pide la familia es justicia por este caso y que pague el responsable. Continúen, entonces, con más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.